Hay que recordar ahora el video que se ha viralizado prácticamente sobre una ciudadana que ha aprovechado el gesto de la primera dama Raquel Arbaje y se detuvo a escuchar, la verdad, para manifestar que los profesores del programa Prepara solo están ganando 7 mil pesos mensuales. Prepara es un programa del Ministerio de Educación que permite a jóvenes y adultos terminar el bachillerato estudiando en la casa o asistiendo a clases con una cantidad de horas mínimas. Veamos entonces este momento. Señora dama, quisiera decirle, a veces usted le informa al presidente que los maestros de Prepara solo ganamos 7 mil pesos. De Prepara. Que nadie los conoce, a los maestros de Prepara. Ganamos 7 mil pesos. Y ahora no desvincularon a alguno. Así que por favor hágale llegar esa información. ¿Eh? ¿Tienes un número? Sí, sí. ¿Para nada? Ok. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!